El informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se conoció poco antes de su presentación. Sobre la base de un adelanto de este reporte, el gobierno venezolano respondió señalando textualmente que el informe es una visión selectiva y abiertamente parcializada. El Estado venezolano respondió al diagnóstico de Michelle Bachelet con 70 observaciones que dejaron muy pocos párrafos sanos. Las autoridades nacionales reprocharon importantes debilidades metodológicas del reporte, en donde, según dice, se privilegia excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial. Para reforzar este argumento, el Estado venezolano apunta en el sexto ítem de las consideraciones generales que el 82% de las entrevistas utilizadas por la Comisión de Derechos Humanos corresponde a personas ubicadas fuera del territorio, desestimando los testimonios directos que recabó en sus dos visitas al país este año. En el apartado denominado Errores de Hecho del informe, el gobierno venezolano señala que la comisionada describe las afectaciones al derecho a un nivel de vida adecuado, sin referir que ésta se ha visto sustancialmente afectada por las medidas unilaterales y coercitivas de los Estados Unidos. Adicionalmente, las autoridades venezolanas mostraron su preocupación por la utilización ligera del término crisis humanitaria en el país, sin presentar los datos que permitan sostener objetivamente esta calificación. Sobre el tema de alimentación, el informe describe que el Estado no ha demostrado el esfuerzo suficiente para garantizar el acceso a los alimentos. Un renglón que el Estado venezolano califica como una afirmación errónea que desestima al menos la existencia y despliegue de los CLAPs en el país. En el punto 18 de este informe, el Estado venezolano también apunta que la alta comisionada desestimó mencionar en su reporte que el gobierno nacional destina el 75% de su presupuesto a la inversión en el área social, a pesar de la delicada situación económica impactada por el bloqueo estadounidense.